El portavoz del Grupo Socialista en Puerto Llano, Miguel González Caballero, valoró positivamente la recuperación de frecuencia Renfe comparada en Puerto Llano tras el estado de alarma en el que se vieron reducidos estos servicios. González mostró su satisfacción con la recuperación de frecuencias los lunes y fines de semana y acortamientos de tiempos en la línea Badajoz-Puerto Llano. Además, explicó que existió contacto con Renfe por parte de los diputados y senadores socialistas de la provincia con el fin de visibilizar las necesidades que tiene Puerto Llano en este ámbito, haciendo especial hincapié en la importancia que supone para la ciudad seguir recuperando líneas de comunicación ferroviaria. En ese sentido, el diputado nacional hizo referencia a la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista a la que en su momento se accedieron los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Puerto Llano y en el caso del Grupo Municipal Popular, haciendo aportaciones al texto inicial y que finalmente se convirtió en una declaración institucional gracias a la unanimidad de todos y cada uno de los grupos políticos que componen el Pleno de Puerto Llano. Valoramos la recuperación de líneas con parada en Puerto Llano, en el caso concreto más inmediato con la recuperación de dos frecuencias con destino Extremadura que paran en nuestra ciudad. Pero en cambio, tenemos que seguir insistiendo en la recuperación de las líneas ferroviarias que teníamos en la normalidad antes del COVID, de esta situación excepcional. En este sentido, los diputados y senadores socialistas de esta provincia hemos tenido un contacto con Renfe y hemos trasladado esta necesidad. Y creo que es de agradecer también la declaración institucional a una iniciativa en principio presentada por el Grupo Socialista de Puerto Llano para la recuperación de los trenes. En este sentido, pues he de destacar esta recuperación paulatina que se está haciendo, pero es importante seguir insistiendo en la recuperación de más frecuencias para Puerto Llano.